Por llevar 850 cartuchos calibre 9 y 12 milímetros camuflados al interior de un tanque plástico, un hombre fue capturado. La munición, según las investigaciones, provenía de la capital del Valle del Cauca y tenía como destino la zona del Pacífico colombiano. Durante este año se han decomisado de manera ilegal 50 armas de fuego. Tenemos un incremento de 7 armas. El hecho se presentó en plena vía pública del barrio La Palera, en el puerto de Buenaventura. El implicado en este caso fue identificado como Didier García, de 26 años de edad, oriundo de Timbiquí, Cauca, y se desempeñaba como trabajador de un barco. Tenemos la incautación de 850 cartuchos de calibre 9 milímetros para pistolas, los cuales se iban a ser trasladados a otra jurisdicción acá del país, pero utilizando como punto de salida a Buenaventura. Hay también una persona capturada. Este armamento se esperaba que llegara al municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, por vía marítima. Al parecer, un grupo ilegal de esta zona sería quien lo recibiría. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los cartuchos, por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones.